Gracias a nuestro control, retornamos en la Escuela de la Magia. Para toda la gente fuera del país, está el libro, le cuento a todos mis buenos amigos. El libro llega ya casi, en muy pocas horas, no le digo todavía cuándo. Vamos a hacer el lanzamiento un solo día, porque posiblemente la edición del lado oculto de la abuela, pues son ediciones muy pequeñas, muy corticas, se agote prácticamente al mismo tiempo. Entonces, la invitación para la gente que quiera apartar el libro, mañana puede apartarlo, porque el libro ya se terminó de imprimir, se está empacando lo que demora en llegar. Todavía no está, nosotros anunciamos aquí en la radio, el día que puede pasar por el libro a Wicca. Así que pilas a toda la gente, quienes están fuera del país a través de la red de Internet, ya saben, la promoción continúa a través de la red de Internet de www.radiocronos.com.co en nuestro link, biblioteca virtual. Hay que aprender un poquito de cosas, el mundo ahora está volcado a este tipo de temas, de muchísimas maneras, y máxime a los comentarios que han estado apareciendo de algunas personas, sobre la posibilidad que algo sobrenatural haya actuado con el presidente Chávez. Hay muchas versiones sobre el tema, ¿no?, referente a, de esto vamos a hablar mañana, en el misterio del martes. ¿Puede realmente una maldición de una tumba producir todo eso? Esa va a ser el programa de mañana, así que no se lo vaya a perder. Y hay una, un despertar tenaz a este tipo de temas, y hay gente que está asociando situaciones personales, de lo que hemos hablado hace 32 años. Cuando las energías se cambian, cuando las cosas comienzan a actuar de manera negativa, y empiezan a pasar una serie de situaciones que uno dice, bueno, grave. Vamos a ver si Sandra nos hace el favor o Mario, y buscamos el video donde, en una charla que hace el presidente Hugo Chávez, una gigantesca sombra pasa por detrás de él, y bastante curioso el tema, de eso vamos a hablar mañana. Y bueno, por eso hay que aprender un poquito de magia, y en el lado oculto de la magia vienen muchas cosas interesantes. Sí, señor. Y lo puede adquirir ya por internet, el libro físico ya va a llegar, yo le digo cuándo, pero lo puede adquirir por internet si quiere, con otro libro de regalo para la semana entrante. Que bien vale la pena leerlo también. Libra. Plácenos para los nativos de Libra, para un grupo de nativos de Libra, que encuentran cierta estabilidad en la soledad. La soledad a veces es buena. Algunos nativos de Libra, si usted tiene una persona nativa de Libra, amigo o amiga o pareja, se da cuenta que tiene una tendencia muy grande a la introversión, a la soledad, al aislamiento. Como que algo pasa en los nativos de Libra, que quieren mantenerse. Hay nativas de este signo del Zodíaco que piensan en meterse en un convento. Pero bueno, cada cual tiene sus gustos. Pero esto debe dese simplemente a un cambio, porque están en el otro extremo de la balanza. Aquí entramos al punto Bernal de Aries. Ellos están en el punto Bernal de Libra, en el otro extremo. Y suele pasar para esta época las mismas sensaciones. Pero deben de manejar las cosas con calma. No vaya a tomar decisiones apresuradas. No se deje arrastrar por estados emocionales. Si no hay que sacar el guerrero que uno tiene adentro. Continúa ganando algunos nativos de Libra con problemas físicos que deben ser valorados o tratados médicamente. Y sería muy importante que le preste atención a las señales de su salud. Económicamente estable, con tendencia a la alza. Eso hay funcionalidad del efecto invertido. Cuando ya no le importa nada, es cuando las cosas empiezan a fluir. Igual puede estar pasando con el amor. Muchos nativos de Libra que tienen buenas oportunidades, que tienen buenas alternativas, que tienen buena pareja. Como que en este momento no quieren nada. Y dejan de ver lo verdaderamente valioso. Scorpión. Más o menos la semana nativa de Scorpión que comienza a mejorar sustancialmente con la realización de temas, proyectos o de una responsabilidad mayor que pueden llegar a adjudicarle. Nativos de Scorpión deben estar preparados para los grandes retos, para los grandes desafíos. Aprovechar la oportunidad, así la oportunidad venga en algo muy pequeño. Hombre, que va a entrar a trabajar un banco. Sí, pero es que me colocan un puesto que yo no quiero. No importa. Ya está adentro. Ahora va a depender de cómo construye y escala. Más o menos es la idea. Económicamente estables, no suben, no bajan. Afectivamente hablando, tal vez es el único signo del Zodíaco durante esta semana que puede llegar a decirse que tiene fuerza, pasión y muchísima vibración positiva en el amor. Los demás signos del Zodíaco, afectivamente, como que desde el palo no está para cucharas. Aprovecha al máximo lo que tiene en este momento. Ya aprovecha su relación pareja, aumente la fuerza y aumente ese poder. Nativos de Scorpión. Sagitario. Cambian los panoramas para los nativos de Sagitario y se debe... Esto tiene que ver con el ajedrez. ¿Usted sabe jugar ajedrez? El ajedrez es algo que hay que jugarlo con muchísima estrategia. El blanco y el negro que representan las fichas del ajedrez representan lo bueno y lo malo. El nativo de Sagitario debe aprender, o al menos esta semana, intentar mover las piezas a favor y en contra. A veces, lo malo ayuda a lo bueno para triunfar o para ser más bueno. Así que requiere de mucha sabiduría, mucho intelecto, muchísima energía para evaluar estratégicamente, no con sentimientos, que le puede permitir establecer un equilibrio entre su mente y su corazón. Piles nativos de Sagitario. Hay que utilizar la estrategia. Económicamente estable, pero sea prudente y tenga mucho cuidado hacia el futuro, ya que puede llegar a sufrir una caída económica bastante, bastante alta. No se comprometa en afirmar documentos, no se comprometa a esperar en el mañana. Trate de construir algo, trate de crear algo desde abajo, muy despacio. La acción es lo que forma el destino del ser humano. Piles nativos de Sagitario. Afectivamente hablando, pues ahí está como un poquito de frío en la relación, como que hay un poquito de quietud. Eso me pasa casi por los signos del soviaco en esta noche en Obilunio. Las relaciones afectivas son muy tirantes, tensas, la presión que tiene Cosmos. Y todo el mundo dice, tengo la razón. Pero bueno. Trate de manejar las cosas con calma, ya pasará este mal momento y volverá a vibrar intensamente, pero sea muy prudente y discreto o discreta. Capricornio. No es una característica impuesta o de capricho que los nativos de Capricornio tengan un temperamento fuerte. Los tres signos del elemento tierra de la naturaleza y del zodíaco tienen un temperamento fuerte. Tauro, Virgo, Capricornio, que son de tierra, se caracterizan por ello. Y Capricornio está en una época muy dura. O sea, duro de espíritu, duro de actitud, muy vertical, muy radical, muy intolerante. De pronto se puede subir el ego un poquito, pero no lo tome mal, no tome mal mis palabras. Normalmente esto pasa cuando usted se concentra a luchar por sus intereses o a luchar por lo que a usted le llama la atención en el momento. Y eso es bueno. Concentrar la energía es mejor que esparcirla. Así que los nativos de Capricornio pues van a tener una semana donde deben enfrentar varias situaciones, donde deben manejar su temperamento, ya que pueden irse a los extremos y se pueden presentar discusiones y situaciones conflictivas con la gente que le rodea. Aunque está muy bien aspectado y está logrando grandes avances, la prudencia dice que maneje un poquito su tono temperamental. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, pues lo uno influye sobre lo otro y puede que su relación pareja esté más o menos quietecita, frenada, con el carro apagado, no avanza, no retrocede, no va a la derecha, no va a la izquierda, sino está muy a la expectativa. Deje pasar todo esto sin que lo toque y luego ya va a manejar otro tipo de situaciones y cuando llegue la noche de cuarto creciente sentirá el cambio. Y todos sentiremos el cambio cuando llegue la noche de cuarto creciente. Acuario. Los nativos de Acuario no son personas temperamentales o de mal genio o que exterioricen al menos su sentimiento de incomodidad, pero esta puede ser una semana incómoda para los nativos de Acuario y pueden encontrarse afrontando y enfrentando una serie de situaciones que pueden llegar a incomodar sustancialmente su espíritu y su buena energía. La preocupación, las inquietudes y el entorno en que usted se desenvuelve le hacen dudar de muchísimas cosas y de lo que está haciendo. Es muy prudente que no se deje llevar por pensamientos nocivos o negativos y no le pare bolas, incluyendo mis palabras, a los comentarios, conceptos que pueden dar otras personas. El desaire se puede presentar esta semana para los nativos de este signo. Acuario. Bueno, y las cosas con mucha calma. Económicamente igual que todos, estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, pues la rutina, la costumbre, eso se mantiene quieto. La relación pareja está en una... digamos, la siguiente forma para los nativos o algunos nativos de este signo del zodíaco. Hay un cilindro. Sobre el cilindro hay una tabla. Y en un extremo está usted y en el otro extremo está su pareja. En este momento la tabla se encuentra en equilibrio, pero es un equilibrio extraño. Cualquier movimiento de uno de los dos rompe el equilibrio del otro. Y se pueden presentar algún tipo de cosas pasajeras. Es normal durante esta semana de novilunio de la primavera. Maneje las cosas con calma, no se deje llevar y mejor espere que pase la noche de novilunio y entremos a la noche de cuarto creciente. Pisces. Quietud en el alma de los pisianos. Feliz cumpleaños para ellos. Quietud en el alma de los pisianos. Algo de relax, algo de tranquilidad. Ya no hay mucha euforia. Y mínimo, pues tampoco este año ha sido un cumpleaños como se esperaba, los que ya cumplieron. Bueno, las cosas van como en un estado de tranquilidad, de relajación, de manejo, sin muchos altibajos. Su mente enfocada hacia el futuro, y eso me parece muy bien, buscando alternativas, opciones y cambios. Pero normalmente se mantienen dentro de la misma rutina que han traído. Económicamente estable, no sube, no baja, pero se mantiene, y eso es bueno, los recursos, la economía, le ayuda a cantidades alarmantes. Afectivamente hablando, se aumenta la fuerza, la energía, y la vibración de los nativos de Pisces. Bien, algunos de ustedes van a tener un compromiso muchísimo mayor a nivel de pareja, y una mayor cantidad de responsabilidades. Eso también es muy prudente para los nativos de este signo del Zodíaco. Maneje el amor con guantes de seda, tenga un poquito de tranquilidad ante los malos momentos que puedan llegar a pasar, y no se deje llenar su corazón de incertidumbre. Pisces. Invitación mañana para todos los oyentes a Wicca. Sugerencia para todo el mundo. Atravesamos una temporada oscura. Esta noche en Ovilunio es bastante pesada cuando llegamos a la primavera, y es una noche de muchísima fuerza cósmica y más fuerza lunar. Podríamos decir que todo el mundo atraviesa por momentos de preocupación, de irritabilidad, de algo de angustia, de las situaciones que reúnen o que afectan nuestro entorno familiar, social, laboral, y puede uno sentirse desamparado, y puede sentirse solo, y puede llegar a sentir como ese vacío del que hago. Amigo mío, amiga mía, hay que replantear situaciones, hay que sacar de adentro esas reservas de energía y manejar las diferentes situaciones que se presenten con muchísima calma, con muchísima sabiduría. El futuro no está escrito. Cada persona, sin importar el signo del zodíaco que tenga, tiene dentro de sí la capacidad para transmutar y manejar las situaciones. Ahora depende de la fuerza y la voluntad que usted le coloque. Puede que a nuestra vida lleguen momentos de incertidumbre, momentos de cambio, pero se deben evaluar de una manera positiva, no dejándose arrastrar a situaciones complejas del pensamiento donde uno se causa muchísimo daño y probablemente le cause muchísimo daño a los demás. Algunos oyentes que han hecho preguntas sobre el Vaticano, lo único que se puede decir en el oráculo es que el Vaticano estará de luto y aunque no tiene una información en el oráculo muy fija de lo que trata de decir o lo que trata de mostrar, al parecer pueden pasar cosas bastante inquietantes en el Vaticano. Pues hay que estar atento, ¿no? ¿Que quién va a ganar? No, eso no se sabe. Eso ya se hizo una cantidad de asociaciones extra y bueno, pues allá se estará mirando. Pero sombras oscuras cubren este lugar y hartas sombras oscuras. Invitación mañana para todos los oyentes, bueno, no para todos, no es para muchos, es para muy poquitas personas. Si usted lo hizo anteriormente y vio resultados, repítelo. Recuerde, la magia es como el galón de gasolina. Si se deja que se acabe, el carro se vara y no hay magia. Hay que renovar la magia. Invitación para todo el mundo mañana a Wicca, consultas con Michael en el Restrepo y en Cedritos. Consultas con Junior 703-0251 Quienes quieran consulta conmigo el día miércoles, los invito para que llamen mañana 616-7830. Invitación para toda la gente para que envíe un mensaje de texto 37333 Oráculo o W y su signo del Zodíaco o el año chino. Nos vamos. No le dé tanta trascendencia a la vida. Recuerde, no es el por qué pasan las cosas, sino el para qué pasan. Recuerde, amigo mío, que vivimos en un ambiente de ciclos, de ascensos, de descensos, en una influencia de las fases lunares. Estamos atravesando por un periodo de una corriente de energía donde uno siente que hay un cambio en su interior y como que las cosas tienden a alterarse. No le dé trascendencia al asunto, no se deje tocar, maneje todo con una calma absoluta, piense muy bien lo que hace y durante estos días sea muy prudente. Trate de de mirar y hablar, dialogar, pero nunca pierda su dignidad, jamás. ¿Listo? Listo, señor, nos vamos, como de costumbre. El inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que, de verdad, los queremos cantidades alarmantes, los amamos, uff, muchísisísimo, de verdad que sí, les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Mañana es otro día, levántese con muchas ganas, nos vemos. Chao.